Por último un tip que tal vez es más conocido o más frecuente que lo usemos es si nosotros queremos agregar columnas, por ejemplo aquí yo quiero una columna a la izquierda de área, una columna a la izquierda de sucursal, una a la izquierda de gasto y una a la izquierda de total. Podrías imaginar que hay que seleccionar esto pero si tú le das aquí insertar pues obviamente se van a agregar estas columnas, sin embargo considerando lo que vimos en el primer tip donde podemos hacer selección múltiple pues tal vez tú te aventurarías a hacerlo manualmente, insertas una aquí, posteriormente insertas aquí, recuerden que las columnas siempre se insertan a la izquierda cuando son seleccionadas y listo aquí tenemos esto. Para nosotros poder ahorrar tiempo en esta parte, imaginemos que son 30 columnas, pues imagínense la cantidad de tiempo que nos tardaríamos haciendo una tras otra, tras otra para poder llegar a este resultado. Voy a deshacer los movimientos y lo que vamos a hacer aquí va a ser a través de la selección múltiple, es decir yo voy a pulsar control, 1, 2, 3, 4 y ahora observa que no es lo mismo seleccionar de forma corrida que seleccionar de forma múltiple, aunque son las columnas corridas de manera seguida ABCD, no es lo mismo y eso nos lo indica esa línea o ese borde blanco que se queda entre cada una de ellas. Una vez que hacemos eso, entonces si le damos clic y le damos insertar y entonces observa que ya se inserta la columna a la izquierda de cada uno de los conceptos que tenemos dentro de este rango de datos. Pues bien, como se los mencioné en la introducción de este vídeo, estoy seguro que muchos usuarios de ustedes, aunque sean Excel avanzado, Excel intermedio, expertos en Excel, espero que al menos uno de estos tips les haya resultado novedoso, si así fue por favor déjamelo en los comentarios, es muy importante para mí saber qué es lo que opinas, qué es, si es que esto te ha ayudado y si no pues bueno de todas maneras deja tu like, si dejas tus comentarios también te lo voy a agradecer por mínimo que sea, ayuda bastante a los vídeos de este canal. Si es la primera vez que estás en este lugar, suscríbete a este canal, esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo vídeo.